Saludos a todos, mi nombre es el Dr. Edison Félix, soy cardiólogo, soy internista y como hemos estado hablando ya en las últimas dos semanas con respecto a los factores de riesgo cardiovascular y en la última semana con respecto a hipertensión arterial, en el día de hoy le terminaré de hablar de algunos detalles que es importante que ustedes conozcan sobre la hipertensión arterial. Primero, hablaremos sobre la hipertensión arterial en el contexto de lo siguiente, yo siempre he entendido que la hipertensión arterial no es solamente un número y eso es algo que ustedes deben de entenderlo, no es solamente un numerito, generalmente la hipertensión arterial en muy raras ocasiones viene sola y se estima que aproximadamente el 50% de los pacientes que son hipertensos tienen otro factor de riesgo más sobre añadido. Esto respondiendo a una pregunta que nos hizo uno de nuestros seguidores en las redes sociales, la cual nos preguntó, por ejemplo, nos preguntó que tanto un paciente diabético puede desarrollar hipertensión, bueno se estima que aproximadamente 8 de cada 10 o el 80% de los pacientes diabéticos desarrolla o tiene hipertensión. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista inverso, podemos observar como entre los pacientes que son hipertensos, podemos observar que aproximadamente un 15 a un 20% de los pacientes hipertensos también van a ser diabéticos. Y tenemos también que más o menos un 40% de los pacientes hipertensos tienen también problemas del colesterol, así como también problemas con el ácido úrico, así como también problemas de triglicéridos y también se acompañan de otros factores de riesgo, sobre todo como obesidad o síndrome metabólico, el cual afecta hasta aproximadamente un 40% de los pacientes. Y tenemos también que este se acompaña de tabaquismo, sedentarismo, entre otros factores de riesgo. Ahora bien, con respecto a qué hacer una vez uno es hipertenso o qué puede hacer para evitar ser hipertenso, tenemos que tener las siguientes medidas. Una de ellas, porque siempre lo más importante es la prevención, una de ellas tiene que ver con el peso. El peso es uno de los factores que más influye sobre la hipertensión arterial y de hecho, mientras más obeso o sobrepeso estás, más riesgo de sufrir o padecer de hipertensión arterial, por lo que reducir el peso puede ayudar a bajar tus niveles de presión arterial, así como también prevenir que sufras de hipertensión. Otro de los factores tiene que ver con los hábitos tóxicos. El consumo exagerado de alcohol produce aumento de los niveles de presión arterial, así como también el consumo de cigarrillos. Ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver el cigarrillo con esto? Lo que ocurre es que el cigarrillo produce una sustancia, el cual va a evitar que el óxido nítrico, que es otra sustancia que está presente en los vasos sanguíneos, se libere, la cual es un vasodilatador, el cual al alterarse, las arterias no pueden responder bien a los cambios de presión y entonces te predispone a hipertensión arterial, entre otras condiciones. Otras cosas también es el ejercicio. Hacer ejercicio de forma rutinaria, generalmente entre 30 a 45 minutos, 5 días por semana, ayuda a disminuir los valores de presión arterial, así como también a prevenir la hipertensión. Otro de los factores que también influye, tiene que ver mucho con la dieta y se ha demostrado que el consumo excesivo de sal, dígase más de una cucharadita al día en total, en todo lo que uno come, puede predisponerte a ti a aumento sostenido en los niveles de presión arterial. Cuidando estas y otras cosas más, nosotros podemos evitar ser hipertensos y a su vez también podemos evitar que si ya somos hipertensos, nuestra presión arterial se descontrole. Ahora, ya en nuestro próximo video, nosotros estaremos hablando de otro factor de riesgo cardiovascular, que es la segunda enfermedad crónica más prevalente en nuestro país, que es la diabetes. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido algo y si tienes cualquier pregunta, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es el Dr. Edison Félix, cardiólogo internista y que pases muy buen resto del día. Gracias. Gracias.